En un fatal accidente, perdió la vida una joven estudiante de medicina de la Universidad del Valle de México y dos más resultaron lesionadas. Bueno, nos encontramos en el boulevard Miguel Ramos Arispe, aproximadamente en el kilómetro 9. Se cubrió un reporte a las 12.30 de la noche de un accidente vehicular, el cual mencionaba que impactaba en uno de los postes de la Comisión Federal de Electricidad. Se levantan dos femeninas lesionadas, mismas que fueron trasladadas al hospital Muguerza para su atención y valoración médica. En el lugar, desafortunadamente, tenemos un deceso de una joven. Isaura Mosqueda Flores, de 20 años, originaria de Ramos Arispe, y Miriam Bosques Ramírez, originaria de Zaragoza, fueron las mujeres lesionadas. Mientras que Marisa Fernández Gutiérrez, de 18 años, originaria de Monclova, perdió la vida en el lugar. Aparentemente, las jóvenes salían de una fiesta circulando de sur a norte a exceso de velocidad, cuando presuntamente Laura Oxisa, quien viajaba de copiloto, jugaba a desviarle el volante a Miriam, quien conducía el auto Chevrolet Meriva, haciéndola perder el control del vehículo para terminar fuera del camino, impactándose contra el poste de concreto. Con imágenes e información para RCG Ana Ponce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!